Hoy en día yo creo que uno de los grandes retos que tienen las organizaciones es apostar por el talento joven porque ese talento es el que va a dar el impulso a las compañías, es el talento que va a conseguir adaptar las nuevas necesidades, esas nuevas inquietudes que tienen las marcas y que también tienen los consumidores. Uno de los puntos fuertes yo creo que tiene UDE es la calidad como institución académica y la apuesta por profesionales en activo lo que hace que los alumnos de UDE tengan muchas posibilidades de entrar al mercado laboral aportando valor.